Pues ya estamos aquí en el día de la vacunación para los ancianos de 30 años Estoy muy feliz, muy emocionado Estoy haciendo este video así porque lo hago en mi celular Para que todo sea práctico, no estorbar y también concentrarme en mi vacuna Nos tocó un día lluvioso Miren, yo traje la playera verde, por eso el Tinder presencial Que decían que si era verde, así que aquí estoy, available Ah, no es cierto, es broma, es broma No, no es cierto, no es broma Déjenme en los comentarios si creen que soy un buen partido No es cierto, si es broma, si es broma Me tocó a las 11 de la mañana en el Centro Médico Nacional Siglo XXI No es Walgreens, como vi muchos de sus videos vacunándose en Estados Unidos Es el Centro Médico Nacional Siglo XXI Que de hecho sale en la película Roma, es donde trabaja el papá de la familia Y donde llevan a Yalitza, a Parísio, a Parir Es el gran Centro Médico Siglo XXI Que está aquí en mis espaldas Y aquí nos tocó vacunarnos a los de 30 y más Así que amigos, vamos a ver cómo nos va Esto es treintón, soltero y al fin vacunado Dicen que la fila comienza aquí, yo veo que todos están donde quieran Pero bueno, yo ya vine hasta acá, aquí me voy a formar Al inicio del Centro Médico Tienes que pasar de este lado a llenar todos tus datos, ¿vale? Fíjense que no llené todos mis datos Llenen sus datos antes de venir, por favor Y no van a estar como todos estos descritados de aquí Y yo Ya por hacer esto, me descubrí la nariz Chupé mi cubrebocas, así que traigan este llenado súper típico Ya no veo nada, se me empañan los lentes A alguien más le pasa esto 08 del... Voy a llenar esto así Te he cargado en la mano, está siendo demasiado tardado Me siento como que no se escribía Del 21 Ya, lo llené Ahora la identificación, también muy importante Tenerla en la mano ¿Listo? Sí Ahora sí, estos dos vas a dejándose en tu mano Trata de que no se mojen, o sea, pero que se queden afuera Ok Nos ponemos ya bien la mochila Nos volvemos a concentrar Y sigamos avanzando En este video Sobre la vacuna Para los de 30 Me están llenando la espalda Porque no lo traen lleno Traiganlo lleno, yo no lo traía lleno Estamos súper rápido O sea, puede tardar en encontrar dónde es la fila Pero una vez que la encuentras Y si traes esto lleno Y traes tu credencial Pues va súper rápido Ya vamos a entrar al centro médico Previamente llenado Por favor, avanzamos Buen día, bienvenido Buen día Nada más te falta aquí Primer dosis Si eres hombre o mujer ¿Tu edad? Ok Se me ha olvidado poner mi edad y mi sexo Y que era la primera dosis No olviden ningún dato No es un Walgreens No es un CVS Es la ciudad de México Y es el centro médico nacional siglo XXI Y es la vacuna AstraZeneca Para los de 30 y tantos Estoy emocionado Y asustado también Porque muchos han dicho Que los efectos son fuertes Entonces A ver cómo nos da Y que vamos a bailar ¿Acá? ¿Cómo te sientas? Ya como 30 pesos Ay no venía preparado Aquí con los lentes Todos empañados Pero ya llenamos la hoja Les recomiendo mucho Que traigan una libreta O algo para recargarse Porque hay que apuntar muchas cosas Ya están aquí Los enfermeros Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Ya te piden tu hojita Y pues estoy muy emocionado Como todos los que están aquí 20 dañeros esperando Gracias De nada ¿Ya han matado su vacuna? Este es el frasco De la vacuna AstraZeneca Que les vamos a poner a ustedes De este frasco van a estar 10 ciertos Uno para cada uno de ustedes El material que ocupamos El material de este Una vez que se ocupa Lo desechamos Ahorita los compañeros Les van a dar más información Nada No se toman de coche Los últimos 14 días ¿Se prefiere alguna alergia severa? ¿El marido? Se van luces cubriendo Su brazo Todo dominante De acuerdo Cuando soban No trotan Entonces el agua aquí Y el agua también Ok Desde la comenzó No te vas a hacer ¿Puedo mover el brazo? En TikTok hay un video Donde dicen que Hacen el brazo así Ya no duele ¿Sí se puede mover el brazo? ¿Este menos movimiento Tengas y menos dolor? ¿Más movimiento menos dolor? Recomendado No me vacunaron Con la primera dosis De AstraZeneca Que es tres Y es lo que les espera A todos los demás compañeros De treinta y tantos años Como yo Pues son Los primeras tomas Son los primeros minutos Y yo lo sentí el piquete No siento nada Vamos a ver En los próximos minutos Horas Y días Siento los videos De Estados Unidos Que les dan un curita Muy bonito Que dice Ya estoy vacunado A nosotros nos dan un algodón Está bien Vayamos al área de observación Yo tengo que agarrar Todas mis cosas Irme Quiero que mientras más Nuevas Menos dolor Muchas gracias Por vacunarnos Gracias Hasta luego Sí, gracias Igualmente Y ya vamos A la recuperación Que es lo emocionante Donde dicen que Bailamos Y todo eso Han pasado unos minutos Me duele un poquito El brazo Un poquito aquí Como la mano Y Siento como calor Siento como un poquito De calor Y nada más Tengo una mochila Toda chueca Ya estamos en la observación Son unos 15 minutos Te preguntan Si te sientes mal Ahí voy a preguntar ¿Qué es sentirse mal? Porque no sé Si no tienes que sentir nada Yo siento el dolor de brazo Me siento como Un poquito mareado No sé Como si hubiera tomado Dos cervezas Seguidas Y no sé Si eso es sentirse mal O es normal Voy a preguntar También para que Ustedes no tengan duda Tengo una duda ¿Qué es decir sentirse mal? Si te sientes un poco mareado De sentirse mal O no Es normal Yo me siento un poquito mareado Dice que es normal Si dentro de todo Me siento bien Entonces Vamos a seguir esperando Aquí con los demás Hay unos que sí Se sintieron un poco Más mareados O Con alguna molestia Y ya los pasaron Aquí un médico Pues los vea Los revise Y los observe Con más detenimiento Y pues ya Nos estamos retirando Del Centro Médico Nacional Siglo XXI No hubo música No hubo bailes Aquí va Este meme De itate cantoral Con su pistola ¿Dónde está el baile Que me prometieron? No hubo baile Yo estaba muy emocionado Shakira Jeans OB7 Nada 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 Acabada todavía No hubo baile Pero bueno Estuvo bien Muy rápido Muy ágil Todos muy amables Gracias Salimos Estamos vacunados Con la primera dosis De AstraZeneca Los de 30 años Que alivio Que tanto tiempo después Pudimos llegar A este momento Donde nos vacunaron Ya está el registro Para los de 18 A 29 Así que si no se han registrado Regístense Está súper rápido Súper bien Yo hasta el momento Me sentí un poco mareado Como en los 10 minutos Que me pusieron la vacuna Ahorita ya se me pasó Me duele un poquito el brazo Todos comentan un poco eso Ya me dijo la enfermera Que moviendo el brazo Te duele menos Mientras más muevas el brazo Pues menos te duele Ya te llevas tu comprobante Es importante guardarlo Estoy medio desorientado Pensé que estaba saliendo Del otro lado Y aquí está Avenida Cuauhtémoc Que es donde está El Centro Médico Nacional Vean Esta es la icónica imagen Del Centro Nacional Médico Siglo XXI Si vieron la película de Roma Pues lo van a ubicar perfecto Y si viven en la Ciudad de México Pues obviamente Que lo van a ubicar Es el centro de salud Es el centro de salud más importante De la Ciudad de México Y uno de los más importantes De todo el país De todo México Y pues yo estoy feliz Hasta luego Hasta luego Con mis compañeros Treintañeros Con todos los servidores públicos Médicos Enfermeras Militares Que están haciendo su labor Para que todos nos vacunemos Muchas gracias A todos ellos Y cuando vayan a vacunarse Pues no olviden Todos estos tips Formarse Registrarse Ir en su día Y tratar por supuesto Muy bien A todo el personal Médico Que nos recibe En esta importante labor De vacunación En México Y en todos los países Del mundo Feliz Emocionado De estar al fin Vacunado Yo soy Omar Explora Y si les gustó este video Pues suscríbanse a mi canal Para que sigamos explorando juntos Hoy exploramos Mi vacunación En la Ciudad de México La primera dosis Les voy a estar contando Cómo me voy sintiendo Se siente un poco de ardor En el brazo Y así Todo el proceso Después con la segunda vacuna Así que suscríbanse a mi canal Para que Les siga contando Cómo va este proceso De vacunación Soy Omar Explora Un saludo a todos Bye Bonito día ¿Cómo te llamas? Hola Soy Emanuel Hola Emanuel ¿Cómo estás? Un poco adolorido Un poco después de la vacuna Comencé a sentir Así como el dolor En el que te recorre el brazo Pero es un dolor ¿Te dolió el piquete? No No la verdad que la enfermera Ya tuve con buena mano Al momento de poner la medición Pero la verdad es que sí Sí duele Un poquito después De haberse aplicado la vacuna Y súper rápido, ¿no? Sí, bastante rápido Sí, yo también A mí me dolió un poquito el piquete Arde un poco Pero ya me dijeron Que se mueves el brazo Muchas gracias Muchas gracias Emanuel Hasta luego ¿Qué va? Ya te va a poner Hasta luego Están hablando Yo me voy Oigan Nada molestia Siento como en la pompi Siento como en la pompi Un así como No sé Como cuando haces Deshace ¡Suscríbete al canal!